Como te miras, dime, como te miras Mi vida es como te irán Si no tu miradas, si no, si no tu miradas Y como mi vida es como te irán Como te irán, dime, como te irán Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mi vida es como te irán Si no tu miradas, si no si no tu miradas, si no tu miradas